Ya llegamos a LUNCA ahora, ya gente, es momento de dar la noticia ¡Ay! ¿Tú qué haces acá? ¿Todo no? ¡Mira! No, sí, me voy ya ¿Qué sacas? ¿No? ¡Vivaza! ¿No? Me siento más A ver qué pasó, ¿por qué estás mal? No sé ¿Me sentó Javi? Amigos y amigas ¡Adivinen! ¿Quién tiene contrato? Su primer contrato ¿Vas a decir eso? ¿No puedo decirlo? Sí, no Para que ya vayan a... A suscribirte Para apoyarte Sí, pero tengo que mandarte el link No te lo he mandado No, pero todavía no te han mandado un link Solo les voy a decir Ya me lo mandaron, pues Ya, pero espera, tranquila Primero tenemos que firmar el contrato Porque si no, no nos van a contar las inscripciones Está bien Ya, gente Amigos y amigas Laura Ya tiene ¡Contrato! Para la musiquita, para la emoción ¡Ay, soy destino! Cañita ¿Y con qué carajos tiene contrato Laura? Pues, gente Laura tiene contrato con Vigo Ahí vamos a estar Bueno, yo mayormente Bueno, Laura va a estar Este, creo Ocho horas al día Ahí transmitiendo La tengo que poner a trabajar, gente Tiene que chambear Así que Vas a estar unas ocho horas ahí, ¿no? Ah, sí Todos los días Desde que se levante Desde que me levanto Hasta que me acuesto Vigo Vigo, en serio Sí, amigos Bueno, por ahora, ¿no? Pero es una gran oportunidad Para que esté ahí, no sé Porque, ¿cuánto te van a pagar? 680 mil dólares, ¿no? Ajá 680 mil dólares mensuales Le van a pagar, amigos Así que ustedes tienen que apoyar El emprendimiento Porque ella Va a sacar su marca Su marca de pintalabios Con todo ese dinero Así de frío ¿Qué es Vigo? Mira, qué malcriado Dicen que es Vigo ¿No saben qué es Vigo? No, dicen que es Vigo Sí saben, se hacen los huevones Ellos saben que es Vigo Porque ahí entran mujeres Y estos, conociéndolos Saben que es Vigo Por eso, bueno O sea, en Vigo Todas son mujeres No, en Vigo Dice, dale la silla Para que se siente No, espera Siento más ¿Estás bien? Me siento más cómodo ¿Sigues con Dolores? Sí ¿Qué se te antoja? Ya nada ¿Nada? ¿Qué quieres? No, está tranquila Un rato Entonces, échate El doctor dijo Que no puede estar mucho por ahora Ya, güey No puede estar parada Ya, güey Cuidado que ensucia la cama Cuidado Mira cómo se pone Salteran Salteran Estos novelazos ¿Cómo se alteran los noveleros, amigo? Ay, Dios Me dan risa, amigo Eh, joder Una ya no puede ser broma Estás a sumar Están a una, amigo Uno ya no puede ser Bromitas de chill, ¿no? ¿Se lo toma? Diciendo Este, Laurita Sacó un contrato conmigo Eh, me pongo muy feliz por ella La verdad es que Es algo nuevo para ella Y ahora Obvio que yo lo voy a apoyar ¿No? Nunca la voy a dejar sola Ella me apoyó en varias cosas Y bueno, yo también la voy a apoyar Como todo un caballero Como todo un caballero No Porque soy tu esposo Así de frío en tu cacharro Al frente de mí ¿Nos casamos en secreto? Gente, gente ¿Pueden creer que ya nos casamos ya? Y del video ya lo tenemos Ella me propuso matrimonio Le puse flores y rosas Fue muy raro, ¿no? Sí De frío en su cacharro Oye, le está dando un infarto Yo no hay que jugar con sus sentimientos Todos se están muriendo ahorita Gente, no, todavía Bueno, eso del embarazo Ya, cuenta pues la verdad No juegues con sus sentimientos ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? La verdad de todo, pues ¿Cuál verdad, pues? Tú sabes cómo han sido las cosas Pero dime ¿Qué cosa? Porque han pasado bastantes cosas, mija Tú sabes Ay, yo estoy despeinada Tú despeinada Igual te sigues viendo hermosa Pizza Dice que es rival Conchino Nueva palabra Conchino No es cochino Conchino Paralelo Paralelo ¿Qué? ¿Te quieres mollar, cabrón? Gente como que Ella Cabrón Me dice todos los días Como que te estás acostumbrando A decir cabrón Eso está mal ¿Sabes qué? Es una mala palabra Pero estoy tratando de hablar De que me entiendas, pues Pero no se dice cabrón ¿Cómo se dice? Se dice papirricón No debes estar diciendo esas cosas ¿Qué papirricón? No soy papirricón ¿Te quieres mollar de mí todos los días? No me estoy burlando de ti Te estás burlando, pues Me estás diciendo Yo estoy paralelo Ya, no renieguen No renieguen Hoy estoy resentida Me he peligado muchas veces en el día Gente, así está todo el día ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar Por qué está así, amigos? Ahora, amigos Todo el día ¿Yo le digo algo? Mentira Yo soy buena persona Dice Andrés ¡El salto! ¡El salto! La gente sabe Así son cuando están embarazadas ¿Qué? No sé, Maite Yo no sé ¿Estás embarazada? ¿Por qué ríes? ¿Por qué se ríes? Porque me da risa Como tú lo dices ¿Así siempre hablo? ¿Cómo quieres que hable? ¿Por qué te ríes? No Quiero que hagas reír Porque estoy enojada No quiero cambiar el humor No, no estoy Estoy muy chivona todavía Dale comidita Y se queda Y se calma Amigo Hoy le he dado de todo, amigo Le he dado comida Le he dado Te he dado de todo, ¿no? Sí ¿Te ha gustado? Estoy enojada ¿Por qué? No sé ¿Por qué estás enojada Estoy contidiada contigo Y no sé por qué ¿Estás buscando una raza? No, no quiero pelear ¿Y cuándo hemos peleado tú y yo? Nunca Por eso no quiero pelear hoy Bueno, sí peleamos Sí Le cuento cuando Me agarraste el cuello Casi Me soltaste cuando me estaba volviendo Muy mentiroso Yo nunca te he hecho eso Si tengo fuerza de... Vaya, no tengo ni fuerza ¿No tienes fuerza? No, no tengo Qué mentirosa Y ese día... Mira cómo me dicen loca Así son de loca las mujeres ¿Por qué me dicen loca, güey? Las mujeres No, Laura Pero, oye, yo pertenezco a esa comunidad, pues No, tú no eres una mujer ¿No es que soy yo? Tú eres una niñita Es una niñita Es una niñita No, no me vas a reír Mira cómo shingri Ay, cochita Mira cómo shingri Estoy molesta A ver, dime por qué está molesta No sé Solo sé que estoy molesta Bueno, gente, está molesta Contexto, está molesta Sí tengo fuerza de mafía Dice, puta madre Me recuerda... Laura, duerme y no moleste Pero si no me estoy metiendo con nadie Con nadie me estoy metiendo Estoy a la senta tranquila No discutas con el chat No discutas con el chat Mira lo que me dicen, güey Ya, a ver, respeten, por favor Respeten No sean así Malos Uy, Yara, me están saliendo bolas Me están saliendo bolas, chula Muchas gracias Uf, oficial De nuevo Mira, mira, no Lesmar 0407 Es un nuevo pingüe No Gracias, Lesmar 0407 Un besito para ti ¿Cómo me están saliendo bolas? ¿Cómo? Ah, es que amigos no entienden Todo se salió de contexto Estoy tratando de decir Que me han salido bolas Porque me estaban empezando a salir bolitas Así, tipo agüita Que cuando lo aprieto, agüita ¿Qué es? Según ustedes, ¿qué es? Ya sé lo que van a decir Te apuesto que van a decir Mira, esto va a llegar en... Ellos no me van a escuchar En 10 segundos Van a decir que es SIDA Van a decir que es cáncer Yo los conozco Yo los conozco Solo por una bolita ¿Cómo van a decir? Mira, mira lo que dice El del mono Lepra ¿Covid? ¿What? Varicela Ya me dio varicela Bañate Mira lo que dice Y eso que ni siquiera Me escuchó lo que he dicho ¿Me baño todos los días o no? Sí De verdad que se baña Antes me bañaba también Mentiroso Eres un mentiroso Hay 1800 personas Si se bañaba todos los días Es verdad Y se ponía colonia Cada vez que yo venía Súper lindo Y ahora ¿Eh? Y ahora También Pero ya no usas colonia Como antes Si uso No usa, wey Pero ¿Para qué me quieres oler? Porque huele rico Me voy a echar, eh No, no, no te hecha Sí me gusta más Me voy a echar un poquito Me has dicho cochilo ¿Qué cochino te he dicho? Yo nunca te he dicho cochino Ahí está, mira Y colonia, gente Ah, colonia De compadrilo Eso estaba Eso Huele rico esta basura ¿En qué momento bajaste eso? A qué huele, a qué huele A qué huele A qué huele A ver Huele, huele, huele Huele, huele A ver Amigo ¿Es verdad que tienes plata? ¿No?